Leí un editorial del diario La Nación en donde decía se dan el lujo de jubilar a los argentinos que no tienen aportes. Nosotros no nos estamos dando ningún lujo, nosotros estamos haciendo un acto de justicia social, estamos haciendo un acto de reivindicación a miles de argentinos que fueron castigados durante años en una Argentina que evidentemente no tenía la sensibilidad para ser conducida como la conduce nuestra Presidenta. Díganme si los nuevos argentinos jubilados, los nuevos jubilados no trabajaron toda su vida, o las amas de casa como lo decimos siempre, díganme si no es una tarea noble, buena, trabajosa, ser ama de casa y hoy tienen el reconocimiento del Estado Nacional como corresponde. Nosotros necesitamos dirigentes que se pongan en los zapatos de los más humildes, necesitamos dirigentes que se pongan del lado de aquellos que nunca tuvieron oportunidades. Eso es lo que ha hecho nuestra querida Presidenta con nuestra ley, permitiendo que miles y miles de argentinos tengan la oportunidad de jubilarse y reivindicar su dignidad a partir del derecho que realmente les corresponde. Las cosas que movilizan al pueblo tienen que estar asignadas por el amor y por la esperanza. Y yo no tengo dudas que hay un pueblo que tiene aspiraciones de vivir en paz y en trabajo. No tengo dudas que hay una Argentina, una Mar del Plata, una provincia de Buenos Aires que todos los días quiere crecer. No tengo dudas que hay una provincia de Buenos Aires, una Argentina que quiere vivir y levantar las verdaderas banderas de la justicia, de la soberanía, de la independencia y fundamentalmente de un pueblo que todos los días quiere aspirar a encontrarse y vivir de una mejor manera. Ese es el pueblo argentino que nosotros queremos, un pueblo con esperanza, que no solo recupere la esperanza, sino que recupere las banderas y luche por esas banderas. Si no lucha el pueblo, no lucha nadie por ustedes. Por eso los invito a que se empoderen de estas cosas, a que cuidemos lo que hemos logrado con decisión de nuestra Presidenta y a que levantemos las banderas de una Argentina más grande y más justa para todos. Muchas gracias Mar del Plata, felicitaciones a los nuevos jubilados de la Argentina y este equipo y cada uno de nosotros van a dejar el alma para seguir en este camino. Muchas gracias. Aquí están 500 nuevos jubilados de 800 nuevos jubilados en Mar del Plata. Un hito histórico porque hay cerca de 134.000 a partir de esta política de inclusión previsional. La historia política de la República Argentina nos indica muy claramente que fue Juan Domingo Perón el que organizó el sistema previsional en la Argentina. Pero fueron otros gobiernos los que destruyeron los que los trabajadores construyeron. Pero fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que reconstruyeron el sistema previsional para el pueblo argentino. Alcanzaba en el año 2003 tan solo al 60% de la población en condiciones de jubilarse. Luego superó el 90% que fue un hito histórico a partir de la decisión de la moratoria previsional de la ley 25.994 impulsada por Néstor Carlos Kirchner. Pero luego de la última ley de moratoria previsional en la República Argentina para el año 2015 por decisión política de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 100% de los argentinos en condiciones de jubilarse estará jubilado. Único caso en el mundo. Hay una Argentina que incluye a todos y que promueve no solamente paz, sino la esperanza del progreso y el futuro mejor. Muchas gracias.